Hola Géminis, bienvenidos al canal y vamos a empezar con su lectura para esta semana. Recuerden por favor que todas estas son lecturas generales, solamente tomen aquellos mensajes que ustedes sienten que resuena con su historia, con ustedes Géminis, y ya saben muy bien que pueden soltar el resto al universo. Igualmente les hago recordar Géminis que únicamente se puede adquirir una lectura privada conmigo a través de mi página web, emperatrizdelgirasol.com. No hay ningún otro medio por el cual puedan adquirir lecturas privadas a través de mensajes internos ya sea por Instagram o en YouTube, no, solamente por la página web, simplemente para que lo tengan en cuenta por favor, ya que me habían preguntado por eso también. Así que Géminis, vamos a empezar con la lectura de ustedes y de verdad que la primera carta que ha salido ya nos está hablando de manifestaciones, sobre todo teniendo en cuenta que estamos teniendo la luna nueva ya sobre nosotros. La primera carta, bueno la carta que se está quedando en la base, dice el mago y el espejo. Esta carta que es la número 53 también nos da la energía de Virgo y de Libra, pero esta carta aparece cuando digamos nosotros estamos ya de cierto modo en un balance que estamos listos o el universo Dios, la divinidad sabe, nota que nosotros estamos listos para recibir algo que tanto hemos deseado. Tal vez para algunos eso sea algún tipo de digamos ok, de abundancia material, sí, me dan el nombre de Sabrina con esta carta, me hace acordar esa serie tan antiguo así de una bruja. La mujer sosteniendo la moneda nos está hablando de la reina de Pentáculos, signos de tierra también presentes, Tauro, Virgo, Capricornio. La carta de la reina de Pentáculos puede ser hombre o mujer, simplemente nos están hablando de alguien que tiene los medios, de alguien que tiene los bolsillos, o que eventualmente está a punto de tenerlo, porque como dije, esta carta nos habla de que el universo se ha dado cuenta, Géminis, de que ustedes están listos para recibir la siguiente bendición. Estamos ya teniendo la luna nueva en el signo de Libra, que es un signo de aire igual que ustedes, así que ustedes Libra y Acuario se van a sentir más afectados por esta luna que los otros signos, pero de todas maneras va a recaer sobre todos por igual, simplemente que ustedes por ser signos de aire y la luna caer en un signo de aire van a sentir un poquitito más fuerte tal vez. Recuerden que esta luna en el signo de Libra va a ser bastante peculiar, porque esta luna nueva nos va a atraer los sentimientos a flor de piel, pero a comparación ya no va a ser tanto como una tristeza, tristeza perdón, o una nostalgia por el pasado que tal vez no se dio, sino que va a ser una añoranza por algo romántico, es decir, ustedes van a estar mucho más sensibles pero de una forma mucho más positiva también, recordando tal vez a alguien con mucho cariño, recordando únicamente los buenos momentos incluso también, pero miren la otra carta que ha salido, dice la diosa de la luna, Géminis, esta carta no le ha salido a nadie hasta el momento, ustedes son uno de los signos de medio digamos que estoy grabando, pero hasta ahora no le ha salido esta carta a nadie, esta carta nos está hablando de la luna nueva, literalmente esa diosa de la luna tiene una luna nueva en sus manos y está brillando, esto nos está hablando de una manifestación física que va a aparecer en la vida de ustedes, sobre todo porque recuerden que el mago que ha salido aquí en la base nos habla de situaciones que finalmente se completan para que nosotros podamos verlo en nuestra realidad, en la realidad en la que vivimos, tal vez algunos estén tratando de manifestar un nuevo trabajo, un nuevo empleo, un nuevo ingreso económico tal vez con un negocio aparte, aparte del trabajo que tienen, así que la energía de Pisces, de Acuario también presenta en la lectura, Géminis, tómenlo solo si es que resuena, pero ustedes están listos ya, están listos para poder digamos recibir esa bendición que tanto han estado esperando, en septiembre todavía no termina, estamos todavía teniendo Mercurio retrógrado hasta el 2 de octubre, pero también nuevamente la luna nueva, la luna nueva que nos está hablando de nuevos comienzos, de nuevas etapas, de un ciclo completamente nuevo, algunos todavía pueden estar sintiéndose como en el limbo, como un pie en lo viejo, un pie en lo nuevo, pero ya esto va a empezar a cambiar muy muy pronto para muchísimos de ustedes, van a ver como estas manifestaciones, recuerden que la luna nueva particularmente, esta luna nueva tiene mucho que ver con la ley de la atracción, así que lo que pensemos vamos a terminar atrayéndolo, por eso hay que tratar de pensar únicamente situaciones positivas, para así no repetir las experiencias amargas que hayamos tenido, y la primera carta que sale para ti Géminis, es el caballero de copas, signos de agua presentes, cáncer, escorpio, piscis, y la carta de la estrella, un deseo que se vuelve realidad, la estrella y la luna están aquí, y miren que parece que incluso fuera como un espejo, están como ambas personas en la misma posición, perdón, estoy acá, en la misma posición, la carta de la estrella nos habla de un deseo que se vuelve realidad, ustedes están encontrando su paz, ustedes están encontrando tranquilidad también, y aquí en la base se está quedando el paje de copas, alguien que quiere venir a pedir perdón o disculpas, y recuerden que no necesariamente tiene que ser algo romántico con lo de pedir perdón o disculpas Géminis, podría simplemente ser una amistad también, un familiar o alguien, pero para algunos que sí estén esperando algún tipo de comunicación por parte de alguien románticamente, muy bien podría ser esta persona, ¿por qué? porque miren que este caballero de copas tiene muchas mariposas alrededor, que nos está hablando justamente de esta transformación que se ha tenido, las mariposas recuerden que también nos habla mucho de escorpio, sobre todo por el número 13, el arcano mayor de la muerte, el renacimiento, tiene que ver mucho con la evolución, con las mariposas, incluso Géminis, muchos de ustedes podrían estar viendo mariposas constantemente, no necesariamente el animal en sí, no el pequeño animalito en sí, en la vida real, sino verlo en revistas, tal vez en redes sociales, en la televisión, etcétera, así que una pedida de perdón y disculpas está aquí también marcado, la energía de Tauro incluso presente a pesar de que ésta sea un signo de agua, un deseo que finalmente se vuelve realidad, 5 de copas, arrepentimiento, por eso es que alguien viene a pedir perdón, porque se siente arrepentido o arrepentida de algo, la carta de la templanza, la energía del arcángel Miguel también está presente en tu lectura Géminis, alguien que quiere venir a pedir perdón, porque se siente, siente arrepentimiento por la oportunidad que no se llegó a tomar en esos momentos, tal vez en el pasado, sí, pero aquí también Géminis puede estar hablando de una situación laboral particularmente en la que ustedes ya se están sintiendo un poquitito cansados también, sí, es como que quieren algo nuevo, quieren renovar su energía incluso laboralmente, recuerden que las lunas nuevas son muy buenas, son excelentes para manifestar comienzos de cualquier índole en nuestra vida, no solamente romántico, no solamente de dinero, sino en cualquier, cualquier, cualquier aspecto, o para manifestar cualquier deseo que ustedes quieran, así sea, digamos algo como un auto, una casa, una cámara fotográfica, una bicicleta, sea lo que sea, sí, lo que ustedes deseen manifestar cuando, cuando sus energías están equilibradas, como la está mostrando acá, esta energía del mago, cuando el universo se da cuenta que ustedes están listos, la carta de la estrella, la carta de la luna, es ahí cuando todo empieza a manifestarse y empieza a caer todo por su propio peso, ustedes van a ver Géminis como todo empieza digamos, muy bien, y justamente hablando de la luna nueva y de deseos que se hacen realidad, un segundo voy a recoger esta carta que se cayó y es el 3 de bastos, y miren cómo esta persona está digamos con un perrito al lado y está viendo una estrella fugaz pasar con una luna nueva, es decir, más confirmación Géminis de una manifestación que se vuelve física no pueden tener en esta lectura, literalmente es una persona que está viendo una estrella fugaz, quiere decir que está pidiendo un deseo a la luna nueva, un deseo de un nuevo comienzo, un deseo que finalmente se materialice, y la carta del perro particularmente, o mejor dicho la imagen del perrito ahí al costado particularmente, nos habla también de fidelidad, nos habla de compañerismo, de alguien que va a estar ahí para ustedes incluso también, o simplemente algunos podrían tener también una mascota, sí, en casa. En la base se está quedando el arcano mayor número 13 que representa la muerte, que miren, en este caso nuevamente, energía de la luna, parece digamos este, bueno, no necesariamente es una hacha, pero este artículo, digamos este objeto que está sosteniendo la muerte, tiene también la forma de una luna nueva, a pesar de que atrás hay un eclipse ocurriendo. Aquí nos están hablando de nuevos comienzos, de prosperidad material también, de algo que se acaba para que algo renazca, así que Géminis, ustedes están bendecidos en más de una forma, ok, esta carta también quiso salir, seis de copas, relaciones o conexiones de vidas pasadas, por eso es que muchos van a estar extremadamente, como dije, nostálgicos, van a estar añorando la presencia de la otra persona, o van a estar añorando a alguien en particular, pero recuerda Géminis que esto es viceversa, así como ustedes estén pensando en la otra persona, la otra persona también va a estar pensando en ustedes particularmente durante esta época de luna nueva. La carta del seis de copas también nos habla del regreso de alguien del pasado, pero recuerden que también nos puede estar hablando de una conexión, como dije, de vidas pasadas, sí, un contrato de vidas pasadas. Géminis, creo que ustedes se están llevando todas las cartas que tienen con referencia a la luna nueva. El as de espadas como última carta y al costado hay una luna nueva. Así que honestamente, honesta y sinceramente, Géminis, les diría que no pierdan la chance de manifestar lo que ustedes deseen, como dije, por más simple que parezca o por más, digamos, minúsculo que parezca, el sacar buenas calificaciones, el poder obtener un préstamo, el que les de la visa, digamos, el que finalmente algo salga a su favor en un juicio, el que tenga mejor salud, el que tenga más prosperidad material, el que cierta persona regrese o que simplemente cierta persona recapacite o simplemente cambie su forma de ser, que se transforme, que evolucione, que ustedes obtengan algo que tanto desean. Cualquier cosa, Géminis, que esté pasando por la mente de ustedes, que deseen manifestar físicamente en su vida, háganlo durante esta luna nueva. Porque honestamente, hasta el momento no le ha tocado ningún otro signo la cantidad de cartas conectadas a la luna como ustedes. Y como dije, ustedes son signo de aire y libra. La luna nueva cae en libra, que también es un signo de aire. En la base se está quedando el seis de pentáculos, que nos está hablando también de estabilidad y de equilibrio. El as de espadas es comienzos, pero comienzos por parte también de mensajes, de llamadas, de claridad en la parte mental. Alguien que es más sabio o sabia, me da mucho la energía del ermitaño. Virgo también presente. Tal vez hay alguna diferencia de edad. Tal vez incluso estén lidiando con alguien que esté a larga distancia. Tómenlo solamente si es que les resuena, por favor. Muy bien. Ok. Y en la base se queda la carta que dice, desearía poder no haber dicho lo que dije. Como dije, número cinco, cinco de copas, arrepentimientos. Alguien que quiere venir a pedir perdón, que quiere venir a pedir disculpas por alguna razón. Y lo va a terminar haciendo muchísimas veces, ¿sí? Sobre todo porque recuerden que todavía estamos en Mercurio Retrogrado hasta el 2 de octubre. Aquí está la carta que dice, fuiste lo mejor que me pasó en la vida. Así que, Géminis. Como dije, la añoranza, la nostalgia, las ganas de estar, digamos, al lado de alguien particularmente. Así sea una persona, digamos, con la que no hablan hace años incluso, ¿sí? Simplemente no embotellen lo que sientan. Déjenlo fluir, Géminis. Para no transformar esa energía. Ok. Esta carta se me resbaló, así que voy a sacar una más. Una carta, por favor, para Géminis. Muy bien. Y en la base, muy bien, en la base se está quedando la superluna que dice, las emociones están a flor de piel. Literalmente, Géminis, lo que he estado diciendo durante toda la lectura. Y de verdad me sorprende cuando las cartas se, digamos, colisionan como para dar el mensaje correcto, ¿sí? La lectura simplemente fluye. Aquí está la carta que dice, un tiempo para sanar. Y hay una luna, bueno, la luna balsámica, dice aquí, pero también tiene la forma de una luna nueva. Así que, Géminis, estén listos para manifestar durante esta época de luna nueva. Recuerden que se puede manifestar incluso dos días, hasta dos días después de la luna nueva. Es decir, 26, 27 también, ¿sí? Esta carta dice, el hueso de la buena suerte. Y dice, un deseo será garantizado. Muy bien. Acá está nuevamente una luna nueva. De verdad me está admirando toda esta energía, Géminis. Y dice, situación temporal, ¿sí? Una tienda, situación temporal. Tal vez algo que haya estado de momento simplemente, que finalmente va a llegar a un fin. Puede ser algo malo. O simplemente una situación en distanciamiento que finalmente se termina. Y esta carta que dice, bastón, presta atención a tu salud. ¿Sí? Sobre todo durante épocas de lunas nuevas. El no olvidar, o lunas llenas incluso también. El no olvidar hidratarnos bastante. ¿Sí? El tomar bastantes líquidos. Incluso es algo que yo también debería hacer. Aquí está la carta de julio. Alguien se puede llamar julio. Tómenlo solo si es que resuena. Febrero también está por aquí. Y enero también. ¿Sí? Por último, unos cuantos litros. Y de aquí también. Y claramente tenía que salir un dije de luna nueva aquí. Ahora lo voy a mostrar. Primero vamos a empezar aquí con Libra. Y de verdad, Libra, la luna nueva es en el signo de Libra. Pero déjenme decirles, Géminis, que la verdad es que el signo de Libra, este dije del signo de Libra, ha aparecido en muchas otras lecturas también. Así que no me sorprende porque justamente estamos teniendo la luna nueva en ese signo. La letra S, la letra O, la letra C, y la letra E. Tal vez a alguien le guste coser. Aquí está una pequeña tortuga que nos habla justamente también de la paciencia que ustedes han tenido. Signos de tierra también, Tauro, Virgo, Capricornio. Aquí hay una pequeña calabaza que nos puede estar hablando de Halloween. Octubre podría ser importante. Tal vez alguien tiene simplemente hijos pequeños. Alguien está esperando que sea una fiesta de Halloween para disfrazarse de algo. Tal vez en el trabajo incluso también. Aquí hay una pequeña corona que nos puede estar hablando también de un rey, una reina. Es decir, aquí está la reina de Pentáculos. Así que simplemente una unión espiritual también. Aquí hay una mariposa que justamente nos habla. Recuerden que estábamos hablando de las mariposas con el caballero de copas. Y aquí justamente hay una pequeña mariposa que también nos habla de transformación. Y no me había dado cuenta, pero aquí hay una mariposa y aquí hay otra mariposa. Y miren que ambas son diferentes. Ambas mariposas son totalmente diferentes, pero al fin y al cabo es lo mismo. Son mariposas. Así que no solamente ustedes se sienten transformados, Géminis, sino la persona con la que van a conectar también. Aquí hay una estrella de mar que nos habla de un deseo que se vuelve realidad. El contacto con el agua. Y signos de agua, sí. Cáncer, Scorpio, Pisces. Y aquí está la luna nueva junto a una estrella. Porque nos habla de un deseo que se vuelve realidad durante la época de luna nueva. Recuerden que esto no quiere decir que se va a parecer todo por sorpresa. Tal vez para algunos pueda pasar de esa forma, porque para la divinidad, para Dios, todo es posible. Pero tengan en cuenta también que puede ser de a pocos. Que todo esto empiece a manifestarse literalmente físicamente en la vida de ustedes. Así que, Géminis, espero de corazón que esta lectura haya resonado con cada uno de ustedes y que se manifieste en la vida de ustedes. Si es que el mensaje ha resonado, les invito, por favor, a que le den me gusta al video, se suscriban al canal, comenten, compartan también si lo desean. Hay un pequeño corazón debajo de los videos que dice gracias, que sirve para dar algún tipo de donación en caso ustedes se sientan guiados a hacerlo. Y sobre las lecturas privadas únicamente por mi página web emperatrizdelgirasol.com los días domingos. Simplemente agradecerles, Géminis, por absolutamente todo su apoyo siempre y nos vemos muy pronto.